Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la tarde del viernes 28 de julio, son las 7, casi menos 5 minutos. Os voy a traer un par de videitos hoy, ¿vale? Ya dije que iba a intentar que agosto se... fuera de otra forma. Os voy a traer un videito de un haul y ahora os voy a traer una opinión personal. Vamos a ver, yo siempre he tenido cierto reparo a la cosmética de Mercadona. Mira, yo recuerdo que hace, en el 2012, retiraron una partida de productos porque venían los componentes juntos o venían componentes que no deberían de venir juntos, venían, y se retiró una partida de crema y cosas que yo recuerdo que aún están en el mercado. Pero en fin, esto de que lo retiran es muy, muy subgéneris. Yo ayer me bajé... es que no sé dónde lo tengo el papelito. Un papelito de internet con el componente de la crema de 86, 5 euros, que no son 85, que son 60 y tanto euros más gastos de envío. Os hablo de la crema de Mercadona, que dicen que es la copia de Alain. Bueno, pues, con los componentes de una, los componentes de la otra, me fui esta mañana cuando volvía, pasé por un Mercadona. Solo la probé aquí y aquí detrás. Y os digo que, para empezar, no tiene los mismos componentes. Para seguir, no están en las mismas cantidades. Y para continuar, es una crema que se está vendiendo para piel en madura. Es una crema que dicen que con 5 euros, pues, es como la panacea de muchas cosas. Y no es cierto. Ya os digo que por plena curiosidad, porque lo que tenía era pura curiosidad, entré a hacer ese tester con mi piel, que yo la piel la tengo bastante delicadita. Me han diagnosticado un problema. Estos no son granos, finalmente son milium. Son quistecitos pequeñitos, juntitos, alrededor de la cara y en la frente, que es más raro, pero a mí me ha salido. Y hay que usar el... el rayo láser. El rayo láser. El láser. El rayo sale muy... Entonces, mientras que tal, pues... desde el mismo médico me mandó que suele me compraran, que me la compré el otro día. Y llevo desde el marzo usándolo. La crema de Colistar, tratamiento sebo, equilibrante, anti-eta. Y el tónico, el matificante, equilibrante. Aquí lo tenéis. Y bajarían un poquito, cierto y verdad que están bajando un poquito. Pero... no quiero hablar de esto. Esto ha salido a raíz de que me lo mandaron y me lo recomendaron. Y lo compré. Por mi problema de los milu. Cuando estuve probando la crema, a la vez me hice una nueva que ha traído Mercadona con colágeno. Me hice la prueba aquí y aquí. Me di una cuanta vuelta por Mercadona. Dentro de mi humildad y de mi conocimiento, esa crema no se le parece en nada a la que venden de la casa Alain. En nada. De hecho, los ingredientes no son los mismos, las proporciones son distintas. El orden también está alterado. Y cuando te la echas, notas perfectamente que esa crema no es la crema de Alain. Yo sé que Mercadona ha jugado mucho con esta historia de los... de las cosas de marketing y de campañas muy agresivas de marketing. Y no es algo que me guste, pero sé que esta empresa funciona así. Lo que me da mucho coraje y me da mucha rabia es que haya habido muchas personas que hayan salido detrás de la crema Sisvela y hayan encontrado una mera sí, crema hidratante. Pero una mera crema hidratante como si me queréis poner la crema hidratante de todos los tiempos en la Nivea. Yo he tenido un mal primer contacto con ella. No me la he comprado, de hecho, o sea, no... no me la he comprado, no porque estaba usando esta. Pensaba en ponérmela por la mañana a ver qué tal iba y dejar esta por la noche. Aunque estuviera con el tratamiento seboequilibrante, pero... no vale, no tiene nada que ver, no sé lo que Mercadona pretende vender más que humo. y me parece muy mal que se ríe del personal. A mí me parece muy malamente, ¿qué queréis que os diga? A mí yo no pongo dinero donde claramente alguien se está riendo de mí. Mercadona quiere vender mucha cosmética. Tiene unos talleres, unas fábricas cosméticas en Valencia. Creo que es estupenda, pero... Ni es esto... Me salió más barato, estaba en rebaja, lo compré... Marte. Ni es esto, ni es esto... Ni es cualquier crema... barata, normal, que se precie. Ni siquiera es esta. Estamos hablando de que esta vale 5,15. Pero tiene, de verdad, centella asiática, colágeno hidrolizado, aloe vera, cuidado facial, cuello y escote. Esta crema yo la dejé de comprar por el tema del aceite de palma. Por lo que vi en la tienda, creo que la han quitado de la formulación. Por eso me la he vuelto a traer. Pero bueno, lo que vengo, vengo. No me gusta que se queden con el personal y a mí me han mentido, como a muchas mujeres nos han mentido. Esa crema que venden en Mercadona no vale 85 euros. Lo primero, porque la copia vale menos de 85 euros. Vale 60 y tanto. Y lo segundo, porque los ingredientes... Ah, es que lo tengo en el bolso. Yo llevé los ingredientes de una y de otra y me puse a comparar con la crema sin vela. Y no tiene nada que ver, señores, señoras. Si en un poquito me podéis hacer caso, hacerme. Es una crema sin más. Yo ya tengo, pues, el problemita, más aparte. Mi problemita, de que acabo de cumplir 43. Mi problemita, más aparte, mi problema de Milu. Pero no sirve. Es una buena crema hidratante. Pero para eso la niña está muy bien. Señora de Mercadona tiene tirón de orejas. Muy fuerte, muy grande. Y no confundan al personal y no se ven, como decía antes, duros a tres pesetas. No. Un duro siempre ha tenido cinco pesetas, no tres. Y tenía, podía haber tenido la intención de cogerla para probarla, para ir mirándomela, aunque sea a los codos. No vale, señores. No vale. Yo lo que he estado viendo, no vale. Ya os repito como la segunda o tercera vez. Ni los ingredientes, ni la fórmula, ni el orden donde están los ingredientes, ni las cantidades. Pues nada. Esto estoy yo muy acostumbrada a hacer la consecuencia de mis alergias. Y de cuando mi hijo, que había que mirarle los ingredientes a todo. Lo que comíamos. Entonces me dio curiosidad, tenía que ir ahora sí, me dio curiosidad. De ver la crema sisvela que yo no la había visto. Y sí, allí está puesta. Está... Donde yo fui, desde luego estaba a tope de crema sisvela. Pero esto es una táctica de marketing para vender duros a tres pesetas y vender humo, ¿eh? Yo tengo una piel, por desgracia, muy reactiva. Y si me hubiera hecho algo positivo, la hubiera notado rápido. Alergia tampoco me ha dado. Eso tengo que decir bueno. Que alergia tampoco me ha dado. Pero no me conformo. O sea, si... Si me estás vendiendo que vale 85 euros. Porque tal o cual periódico. O la vanguardia. O el país. O me da igual el que sea. Lo estén diciendo. Probemos las cosas primero. Y después ya hablamos, ¿eh? De verdad que... Que nos meten unos goles esta gente de la belleza. Por las cuadras nos meten unos goles que... Que ni Messi. Así que... Este vídeo que hago aquí es una pequeña observación mía. Yo no puedo. Esa crema no la compraría ni harta de vino. Así os lo digo. No esta, sí. Pues esta. He tenido resultado. Esto es un haul del martes. Estoy teniendo resultado. Por lo menos estos milus. Que son granitos benignos. Que hay que tratar con láser. Pues noto la zona más suave. Más trabajable. Más fácil de... De tocar. De agradar. Esto y una mascarilla aproximada. Yo me tengo que poner una mascarilla diaria. Solamente para balancear. No mascarilla de limpieza. Sino una mascarilla de tratamiento. De cuidado. Porque me dijeron que esfoliación aquí. Cero. En la cara. Cero. Y en todo sitio. Cero. Así que cuando termino de hablo de Colistar. Pero de momento. El tratamiento se va a equilibrar ante Antieta. Y la loción tónica equilibrante. Con vitamina F y B6. Son estupendo. Dicho lo cual. Este era el tema de mi video este. Me ha pasado el mediodía. Con lo cual. He estado un poquito. Pensando como os lo iba a contar. Sin tener la crema en las manos. Pero si que tenía. Y os lo digo. Lo tengo en mi bolso. Las dos configuraciones. De los dos ingredientes. De las dos cremas. De la sisvela. Y de la de Alain. La de Alain. Yo no la voy a pedir. Ni me la voy a comprar. Pero es que de la sisvela. No la quiero ni regalar. Porque la sisvela es. Eso y nada. Es nada. Y señores de mercadona. Muy mal. Tironcito de orejas. No vendan humo. Y no vendan. Duros a tres pesetas. O euros a. No. No. No nos vendan euros a. Un besito muy grande. Dadle like a este video. Si os ha gustado. Suscribiros. Si aún no estáis suscritos. Aquí estoy. El mes de agosto. Espero. Estar. Todos los días. Dándole alasta. Espero. Y. Compartirlo en redes sociales. No puedo hablar de más explicación. No la he probado más tiempo. Me saldrán muchas mujeres diciendo. Hay que probarla. Si. De acuerdo. Pero yo es que el tiempo que la probé me llega. Tenía una plasta de grasa en cada lado de la oreja. Que. Vamos. Era exagerado. La plastuña de grasa que tenía en cada lado de la oreja. Así que un besito muy grande. Gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video. Que va a ser enseguida. Os lo prometo.